Unidades del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en coordinación con los comandantes de estaciones de policía, realizaron controles en hoteles y hospedajes de la región, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicando el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en su artículo 92. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio viene adelantando acciones contundentes con el fin de evitar la informalidad en el sector turístico, la estafa y la extorsión. Se han venido realizando capacitaciones a prestadores de servicios turísticos, recepcionistas y administradores, con el ánimo de prevenirlos y capacitarlos en la temática del control que deben ejecutar a las personas que se hospedan en sus establecimientos. Además, realizaron campañas y actividades de prevención con unidades del nuevo grupo Antisecuestro y Antiextorsión, capacitando al personal de estos establecimientos para evitar que se presenten este tipo de delitos. Asimismo, se han realizado controles con entidades locales y de cada una de nuestras especialidades, en los cuales hemos evidenciado algunos establecimientos que no cuentan con los requisitos mínimos legales para su funcionamiento. Enviamos una invitación especial a cada uno de los prestadores de servicios turísticos para que contribuyan, para que se formalicen legalmente y puedan funcionar con el fin de evitar novedades en el Departamento de Policía Magdalena Medio. El propósito fundamental de estas actividades fue verificar que los establecimientos contaran con el Registro Nacional de Turismo vigente, cumplieran con las normas de salubridad, actualizar el registro de huéspedes y acatar las normas de medidas de seguridad. Gracias por ver el video.